para apoyar a la Universidad Autónoma de Querétaro, las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Voy a Pinal de Amoles, en Pinal de Amoles, al mediodía del día de ayer jueves estalló la huelga en aquella demarcación, el sindicato de trabajadores de la administración municipal puso las banderas rojinegras en desacuerdo con varios despidos ejecutados en la gestión del presidente municipal Isidro Ganay, el alcalde se dijo respetuoso de la huelga, aunque declaró que los motivos son absurdos por los que confía en que el tribunal declare inexistente esta huelga. Esto fue lo que dijo el alcalde de aquella demarcación, Isidro Garay. Al mediodía de este jueves estalló la huelga en el municipio de Pinal de Amoles, donde el sindicato de trabajadores de la administración municipal levantó las banderas rojinegras en desacuerdo con varios despidos ejecutados en la gestión de Isidro Garay. El alcalde se dijo respetuoso de la huelga, aunque declaró que los motivos son absurdos, por lo que confía el tribunal declarada inexistente la huelga. Pues en la realidad es un procedimiento muy normal, cuando hay inconformidad de parte de los trabajadores, es una situación muy normal. Desde mi perspectiva, la huelga es completamente absurda. ¿Por qué considero yo? Porque las peticiones que ellos formulan no dan lugar a un estallamiento de huelga desde mi muy particular punto de vista. Será el tribunal quien tenga la última palabra y pongo. Que la dirigente del sindicato acudió aquí y dijo que podíamos correr a cualquiera de los sindicalizados, pero que no tocáramos a los de la mesa directiva. Nos atrevimos a tocarlos. Iniciaron un procedimiento que hoy está ya en la huelga, que desde un muy particular punto de vista y como abogado, no tiene razones. No tiene ninguna, ninguna, esta huelga debe ser declarada inexistente. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente municipal de Pinal de Amoles y que bueno, después de la imposición de las banderas rojinegas, que a nadie le gusta, imagínense nada más como estaba el alcalde, pues dijo esto es, es una situación que obviamente no corresponde, ojalá se declare inexistente. Está en la línea telefónica y además le agradezco muchísimo al abogado Edgardo Ramírez, que es por cierto quien lleva este asunto y este tema en la defensa de los trabajadores sindicalizados de aquella demarcación. Abogado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Aurelio, a tus órdenes. Gracias y además gracias por tratar, por tomarnos la llamada, escuchabas ya al presidente municipal de aquella demarcación, a Isidro Garay, que decía que ojalá esta huelga se declare inexistente, que son absurdos los argumentos que ha planteado, por cierto, la defensa que tú representas de los trabajadores sindicalizados allí en Pinal de Amoles. ¿Qué pasa en Pinal de Amoles, mi querido abogado? Se llevó a cabo el procedimiento de huelga, Aurelio, porque estamos demandando diferentes puntos que vienen ganados en los diferentes convenios laborales celebrados entre el municipio y el sindicato. Sí. Sí, entonces por eso le estamos demandando. No es por los despidos. No es, no es por los despidos, no es por maltrato, sino por violaciones a otros temas que tienen que ver con el contrato laboral, por lo menos. Correcto, correcto, Aurelio, porque inicialmente eso inició por los despidos. Sí. Por el el tesorero municipal. Sí. Sí, que es una persona intransigente que generó todo esto. ¿Cuántas personas han despedido? ¿Cuántos trabajadores han despedido? Hoy en día, Aurelio, llevamos un total de treinta trabajadores sindicalizados. Treinta trabajadores. ¿Y los han indemnizado? ¿Pretenden indemnizarlos? ¿O qué va a pasar con esos trabajadores? No, hasta el momento, Aurelio, yo como abogado laboralista, yo sé que esa demanda se lleva aparte, la presentamos el día, el jueves o viernes de la semana pasada apenas, sí, para que se lleve su curso normal. Esto que quede bien claro, el estallamiento de la huelga es por las violaciones a los diferentes convenios laborales que tienen celebrados entre el sindicato y el municipio. Violaciones en las que ha incurrido el mismo presidente municipal o funcionarios de la administración municipal, mi querido abogado. Pues ahorita él como autoridad y responsable de la administración pública municipal de ese municipio, él es el responsable, que se vienen generando esas prestaciones ya desde enero y se tenían que ejecutar ahorita, entregar su apoyo en el mes de noviembre y es el responsable. ¿Por qué? Porque ya están pactadas en un convenio colectivo. ¿Y no se han cumplido? No, a la fecha no se han cumplido. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes ya? Bueno, la huelga es lo máximo, digamos, de las exigencias que pueden plantear los trabajadores sindicalizados en este momento. Sin embargo, ¿hasta dónde van a aguantar? ¿Hasta dónde van a esperar? ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué esperan que se resuelva? ¿Quién tendrá que intervenir para resolver este conflicto, mi querido abogado Edgardo Ramírez? Mira, Aurelio, yo como responsable de la asesoría del sindicato y como laboralista, yo no sé cuánto vaya a aguantar. Como ayer en la entrevista que también me hicieron a tus compañeros, le dije que eso le toca a responsable de la administración pública municipal. Él decía que estalláramos, que no le veía el caso por estar prorrogando. Sí. Nosotros como sindicato hicimos dos prorrogamientos, tres, incluso uno pedido por ellos, y a ver si en esa semana había una negociación. Claro, claro. Caso que no hubo nada, Aurelio, y sigo, y siguió haciendo despidos. Entonces, no, no hay apertura por parte de él. Bien. Ahora, ahora, abogado, cierran la presidencia municipal de Pinal de Amoles. Obviamente no hay servicios, no hay funciones, no hay administración municipal. ¿Qué hacen los ciudadanos, los vecinos de aquella demarcación ante este conflicto? Sí. Aurelio, el Tribunal de Constitución y Arbitraje en la ley nos otorga y le otorga a ellos que nombran personal de emergencia. Sí. Se quedan abiertas a ciertas áreas prioritarias para que la población haga sus trámites correspondientes. Sí. No todas las dependencias está abierto a protección civil, el juzgado cívico y el registro civil. Sí. Sí. No todas las áreas, el tribunal ya nos otorgó personal de emergencia y esas son áreas que están abiertas. Correcto, correcto. Sí. Correcto. Para que la gente también lo tenga claro, tenga conocimiento, obviamente, de esta situación, pero pues esperamos que este conflicto se resuelva a la mayor breve, ¿verdad? Depende de que haya voluntad o no del presidente municipal, así lo señalas por lo menos, mi querido Carlos Ramírez. Así es, Aurelio, y que quede claro, el sindicato está abierto a la negociación, no estamos cerrados a la negociación, ¿sí? Él dice que es abogado, dice él que es abogado. Entonces, yo creo que él, para empezar, no es laboralista. Sí. Sí. Entonces, esto lo va a dirigir, lo va a definir al tribunal de conciliación y arbitraje. Correcto. Y tú en ese rato me preguntabas que quién lo definía el tribunal de conciliación y arbitraje. Correcto. Sí, sí, claro, sí, aquí lo tengo, además de Ignacio, Ignacio Aguilar Ramírez, que es quien precisamente tendrá que tomar una y definir ya una postura en torno a estas exigencias que también hacen los trabajadores, ¿no? Efectivamente, Aurelio. Bueno, pues entramos a la orden y al pendiente, gracias por tomarnos la llamada, mi querido abogado Edgardo Ramírez, que es el apoderado representante legal, pues, de los trabajadores sindicalizados, al menos treinta despidos. ¿Cuántos trabajadores están en este momento en final de amole sin trabajar, Edgardo? Nada más están trabajando alrededor de veintiséis personas, Aurelio, del personal de emergencia. ¿De un total de cuántos trabajadores? Sí, más o menos ayer oí la declaración del presidente. Sí. Y es alrededor como de quinientos cincuenta trabajadores. Caray. Y nada más son ciento cuarenta sindicalizados. Esa es la parte que yo presento. Caray, esperemos que este conflicto se resuelva de hoy a mañana, por lo menos, Edgardo. Esperemos, Aurelio, esperemos la buena voluntad del presidente municipal que entre en razón, que entre en razón y que es un problema que se genera en su municipio efectivamente, pero únicamente estamos defendiendo los derechos conseguidos de los trabajadores durante el transcurso del tiempo plasmados en los convenios laborales. Bueno, pues estaremos al pendiente, a la orden, siempre a la orden, sobre todo para conocer este posicionamiento que tiene que ver también con los trabajadores, con lo que pasa en aquella demarcación en aquel municipio de Pinal de Amores. Gracias, abogado, te mando un abrazo, un saludo, estamos a la orden. Igualmente, Aurelio, muchas gracias, estamos al pendiente. Gracias, es el abogado Edgardo Ramírez, es el abogado defensor justamente de los trabajadores sindicalizados allá en Pinal de Amores, que ayer le colgó las banderas rojinegras al presidente municipal de aquella demarcación, Isidro Garay, que obviamente, pues estaba, estaba molesto, ¿no? Molesto considerando además que estas exigencias, estas peticiones de los trabajadores son absurdas, que confía en que el tribunal, pues, pudiera ya a la mayor brevedad declarar la inexistencia de esta huelga, que por cierto, a través de Así sucede Querétaro, Salvador Castillo platicó con el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Admitraje, nuestro compañero reportero, Ignacio, platicó con el presidente de este Tribunal de Conciliación y Admitraje, Ignacio Aguilar Ramírez, informó que respecto a la huelga que estalló en el municipio de Pinal de Amores, el adeudo del municipio ya fue cubierto al sindicato, sin embargo, los sindicalizados no desistieron de la huelga debido a que alegan violación a la autonomía sindical y a despido injustificado de al menos veinticinco trabajadores sindicalizados, aunque en este último asunto no es un tema que tenga que ver, decía el magistrado, con el contrato colectivo. Esto fue lo que dijo Ignacio Aguilar Ramírez, presidente del Tribunal de Conciliación y Admitraje en el estado de Querétaro. El magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Admitraje del estado, Ignacio Aguilar Ramírez, informó que respecto a la huelga que estalló en el municipio de Pinal de Amores, el adeudo del municipio ya fue cubierto al sindicato, sin embargo, los sindicalizados no desistieron de la huelga debido a que legan violaciones a la autonomía sindical y despidos de veinticinco empleados sindicalizados, aunque en este último asunto, el presidente del Tribunal de Conciliación y Admitraje declaró que no es un tema de contrato colectivo, por lo que cada uno de los afectados deberá acercarse a promover un juicio individual. Bueno, se dolían de algunos adeudos por algunos conceptos que se tenían y que no se habían pagado, vamos, es un adeudo que venía desde la administración anterior, sin embargo, en este momento, bueno, pues, el sindicato ya recibió el pago que fue depositado ante ese tribunal de los conceptos de los que se dolían, sin embargo, tenían por ahí algunos argumentos en donde consideran que no se había estado respetando la autonomía sindical, que es uno de los elementos que tratan de hacer valer en este procedimiento, y también planteaban dentro del mismo una situación de un despido importante de trabajadores pertenecientes al sindicato, sin embargo, digo, lo comento desde este momento, ese punto en particular no es propio de tratarse en un tema colectivo. Un tema que tenga que ver con el contrato colectivo, reiteraba también el magistrado, el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Admitraje, que tendrán que resolver, pero se ve que las cosas allá en Pinal de Amores están muy, muy ríspidas, no hay negociación, negociación política de decir, de acuerdo, ¿no? A ver, señores, bueno, antes yo le preguntaba por eso de las afectaciones, imagínese usted a los mismos ciudadanos, se cierra la presidencia municipal como si no pasaran algo, sí, claro, claro que hay afectaciones a los mismos ciudadanos, y esto obviamente se tiene que atender y se tiene que resolver a la mayor brevedad, de repente falta un poquito de oficio político para resolver este tipo de situaciones, ¿no? Sin que lleguen a estos extremos, sin que lleguen a estos extremos. En fin, vamos a hacer una pausa, si me lo permite, muchas gracias, son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, su opinión siempre la más importante, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad, Estéreo Cristal ciento uno punto uno de la frecuencia modulada. La pausa, volvemos. Querétaro veinticuatro siete, veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete.